El peronismo perdió la segunda calle, hay dos calles, hay una que es el espacio público, el que estamos acostumbrados, y hay otra que es el espacio público virtual, el nuevo espacio público. Vos pasás más horas en tu teléfono que en tu casa. Tenemos que recuperar el segundo espacio público, ir ahí a dar el debate, a contarle a los pibes cómo es, digamos, cómo imaginamos la Argentina. ¿Pero qué fue? ¿El lenguaje? ¿La urgencia los puso en otro lugar? No, vos sos bastante virtual también, tenés ese ejercicio. Me parece que hay un tema, te diría, del que está en la gestión y el que no está en la gestión. El que está en la gestión termina absorbido por el día a día y el quilombo y la resolución del conflicto, y el que tiene más tiempo, antes, bueno, fíjate que hay dos oposiciones, ¿no? Sí. Una quedó vieja y dio la batalla solo en la tele, en algunos canales que además los tenían casi de invitados fijos. Sí. Y otra en las redes. Sí. De las dos oposiciones la sociedad eligió a la oposición que estaba en las redes, y a la de la tele la descartó. Pero vos suponés que el formato tiene que ver con qué es así, con que sea más taquillera una que otra. ¿Sabés cuál es el problema? Ustedes están acostumbrados, ustedes los periodistas, si no es a un ida y vuelta, digamos, que para la gente se tornó aburrido porque vivimos en la sociedad de la información, donde son 30 segundos y otro tema, 30 segundos y otro tema. Y ese es un tema que, digamos, inclusive requiere la autocrítica también del sistema de medio ambiente. Sí, lo que pasa es que en 30 minutos vos podés decir muchas cosas sobre lo negativo, pero para explicar algo en 30 segundos no te alcanza. A veces los periodistas, sobre todo en algunos canales, invitan invitados para escucharse ellos, no para ver qué piensa el otro.